El gobierno nacional atendió sus demandas y también están exigiendo a la gobernación la construcción de un nuevo hospital. Con el fin de brindar una mejor calidad de vida y atención en salud, después de una reunión con el viceministro de salud junto a los padres de niños con cáncer del hospital oncológico, se logra varios acuerdos y levantar la medida de un bloqueo sobre la calle principal. La petición era el desembolso de manera inmediata del presupuesto para comprar los medicamentos, medicamentos, insumos y algunas quimioterapias que realmente no hay en el sub, está vacío, sobre todo insumos. También reposición de ítem para pediatría porque lamentablemente pediatría estaba sin terapista del turno de la noche, le faltan los pediatras, también está el compromiso, ese fue el compromiso del ministro de salud que me llamó casi en la noche para atendernos todas estas demandas. Sin embargo, hasta el momento los padres se peregrinan por la construcción de una nueva infraestructura, demanda hacia la gobernación cruceña. Pues que le dé celeridad, que de una vez ponga sus buenos oficios y que ya haya una esperanza, un terreno, un presupuesto, el diseño del hospital, que de una vez se ponga a trabajar y que eso no se lo ponga a la espera o le dé tantas vueltas. Nosotros queremos que este año ya se empiece a construir el hospital oncológico porque la verdad el hospital oncológico quedó demasiado, demasiado pequeño. Y le contamos que a partir de este miércoles el Hospital del Niño de la Ciudad de la...